Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com en el que vamos a ver las funciones añadidas al panel de corrección de lente dentro de la versión de Photoshop CC, que son por otra parte las mismas que incorpora Lightroom 5. Tenemos aquí en pantalla una serie de fotografías de arquitectura y todas ellas tienen en común la convergencia de paralelas que se da cuando fotografiamos un edificio grande o un espacio muy pequeño con una lente que hace que al inclinarla las paralelas converjan en un punto. Tenemos por ejemplo esta imagen del Bolshoi o esta otra en el interior del Kremlin o esta otra en una galería comercial o incluso esta de un interior. Vamos a ver cómo mejoran automáticamente que esta es la gran ventaja y la gran potencia que tienen las nuevas funciones de Photoshop CC. Vamos a abrir esta primera imagen en Camera Raw. Ya está. Dentro de Camera Raw no ha cambiado nada prácticamente en cuanto al aspecto y aquí tenemos los paneles de funciones. Concretamente vamos a irnos a este, al de corrección de lente y nos encontramos como siempre el perfil, el color que ha cambiado también y dentro de manual antes teníamos esta parte de aquí abajo pero ahora se le han añadido estas funciones de Upright que le han puesto por nombre sin traducir que tienen varias opciones para aplicar correcciones en el nivel horizontal, en el vertical, el vertical y el horizontal al mismo tiempo y aquí donde pone A es la aplicación automática que generalmente funciona muy bien. Vamos a verlo aquí. Fijaros voy a aplicarle a la corrección automática pulsando en A y fijaros como el teatro de repente deja de converger y se puede ver con su aspecto natural. Vamos a verlo en otra imagen. Voy a cancelar esta y voy a abrir esta otra imagen. Esta imagen como veis está tremendamente torcida. No solamente es que puedan converger más o menos las paralelas es que además el nivel de la imagen cuando se tomó era erróneo. La cámara estaba inclinada. Bueno pues vamos a abrirlo en Camera Raw. Vamos a venirnos de nuevo aquí al panel de corrección de lente y vamos a darle a la función Upright en automático. Como veis el trabajo que ha hecho es fantástico. Vamos a quitarlo de nuevo. Esta es la imagen de partida y esta la corrección automática que es absolutamente perfecta. Vamos a darlo por hecho. Vamos a ver otros casos. Aquí tenemos una imagen de un interior. Prácticamente no se aprecia una gran deformación pero si nos venimos aquí vemos como esta línea está divergente respecto al paralelismo que tenía que tener con esta otra. Bueno pues vamos también a abrirlo y a ver qué es lo que hace por nosotros el programa. Abrimos en Camera Raw. Vamos al panel de corrección de lente. Vamos a la función automática y fijaros que diferencia. Como de repente ya estas líneas están paralelas y la imagen ha quedado muchísimo mejor. Así era antes y así es después. Lo repito antes y después. Por supuesto se produce un cierto recorte de la imagen. Es imposible hacerlo de otra manera. Como veis aquí por ejemplo esta zona de aquí la vamos a perder cuando corrijamos. Estas líneas de aquí también. Vamos a darle a corrección automática y veis esa zona de arriba ha desaparecido y lo que había aquí a la izquierda también. Pero a cambio tengo una imagen que está mucho más recta. Voy a darle hecho. Y vamos a ver otro ejemplo también un poco extremo quizá. Cuando se ha tomado estas galerías comerciales. Está muy inclinadas. Está tomada con un gran angular también por supuesto. Vamos a verla en Camera Raw. volvemos al panel de corrección de lente. Le damos al automático y como veis el trabajo es muy bueno. Voy a quitarlo. También podemos utilizar por supuesto el aplicar correcciones de perspectiva vertical, horizontal y de nivel. Y nos produce también un efecto muy bueno. Es una cuestión de jugar y ver cuál es la que más nos interesa. Porque habrá unas ocasiones en que sea unas y otras ocasiones en las que sea otra. Pero desde luego la función automática es tremendamente potente y en casi todas las ocasiones da unos resultados muy espectaculares. Y si en lugar de Photoshop utilizáis Lightroom, Lightroom 5, tenemos exactamente la misma función. Vamos a coger por ejemplo esta imagen que no habíamos tocado todavía. Vamos a irnos al módulo de revelar. La imagen está casi casi bien pero como veis las paralelas tienden a converger. Así que nos venimos aquí dentro de los paneles al panel de corrección de lente. Y cogeríamos igual que antes la A de automático es esta de aquí. A. Aquí viene la palabra completa automática. Le damos y como veis la corrección es perfecta. Vamos otra vez al módulo de biblioteca y nos quedaba alguna imagen sin corregir. Bueno, sí, esta misma que no la habíamos tocado. Vamos a revelar. Volvemos al panel de corrección de lente. Le damos a automática y ya está. Como veis una corrección extraordinariamente buena que podemos lograr nosotros también de manera manual. Pero bueno, la verdad es que lo haríamos aquí jugando con estas herramientas de distorsión vertical, horizontal. Pero la verdad es que esta utilidad nueva de hacerlo automáticamente funciona muy bien en la mayoría de las ocasiones.